... Demuestran docilidades el número 11, Britumba... ¡Eeeel! Largaron, la octava competencia y última, premio Yihadista. Toma la punta el número 1, Liedes Mart, saca cuerpo y medio de ventaja su ubicación del número 8, inatajable. Tercero ubicación para el 3, James, cuarto ubicación, se pone decepiendo el número 6, Fresiana. Los competidores enfrentan la señal indicatoria, los últimos 400 metros y la punta es el 1, Liedes Mart, estiró dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 8, inatajable. Tercero ubicación, se pone decepiendo el 6, Fresiana, cuarto lugar adentro, queda el número 4, casualidad. Los competidores enfrentan los últimos 150 metros, la punta es el 1, Liedes Mart, estira tres cuerpos de ventaja sobre el número 8, inatajable, pocos metros, de punta a punta, de palo a palo, de bandera a bandera, la mejor es el número 1, Liedes Mart. ¡Cruzaron el disco!